Tengo una guitarra que pregunta por vos Tengo un pack de cerveza y una televisión Tengo humo en el bocho y peces en el jardín Tengo ganas de verte y no vas a venir Tengo un disco de parpel que moré por sonar Un vino destapado casi por la mitad Estoy volando en el living y no quiero salir Tengo ganas de verte y no vas a venir Tengo un toro azul que pregunta por vos Esta va a ser la última, lo juro por Dios Tengo algunos amigos, esos que siempre están Tengo el sueño atrasado y no lo quiero esperar Tengo heridas de guerra, algunas de las debo a vos Tengo el winning of sight y con hambre de gol Tengo un arma cargada que me quiere matar Quiero lo que no tengo y lo que me hace mal Tengo citas de muchos pero amo las de Oscar Wilde Si te cruzo una noche no te vas a olvidar Tengo un toro azul que pregunta por vos Tengo un toro azul que me pregunta por vos Tengo el tiempo de vos y no se ya que decirle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!